Gracias. A continuación daremos inicio con el panel Sustentabilidad, Cambio Climático y Finanzas Verdes, por lo que me gustaría presentar a quienes participarán en este espacio. Se encuentra con nosotros la doctora Antonina Ivanova, profesora e investigadora en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, cogalardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Igualmente se encuentra con nosotros el doctor Rafael del Villar Arlich, director asesor del gobernador del Banco de México en temas de sustentabilidad y cambio climático. Igualmente se encuentra con nosotros Mrs. Solitaire Townsend, chief solutionist and co-founder de Futerra. El licenciado José Oriol Bosch Parr, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. El contador público certificado, Nicolás Van Vick, CEO de Southern African Institute for Business Accountants. Y como moderador nos acompaña el maestro José Antonio Quesada Palacios, expresidente nacional del IMEF. Dando inicio con el panel Sustentabilidad, Cambio Climático y Finanzas Verdes, cedo la palabra a nuestro moderador, el maestro José Antonio Quesada Palacios. Gracias. Muchas gracias. Pues un placer estar esta mañana con todos ustedes y para mí lo que van a escuchar de cada uno de los panelistas que están esta mañana acompañándome, pues es puntos de vista de líderes de opinión muy reconocidos y pareciera ser como la secuela de lo que Judy nos estaba platicando. Como que Judy mencionó el qué se tiene que hacer y ahora vamos a ver cómo se tiene que hacer y qué frentes están abiertos. Entonces, yo les agradezco a todos mis colegas que estén esta mañana compartiéndonos sus conocimientos. Y antes de empezar con la primera pregunta que tengo preparada, yo quisiera, sobre todo porque venimos de un esfuerzo de recuperación de la pandemia, reconocer, por ejemplo, el caso de Antonina que viene de La Paz a estar aquí con nosotros, el caso de algunos otros speakers que han volado, como el caso de Judy que viene de Nueva York, pero donde sí me quito el sombrero es el caso de Nicolás y todos sus colegas que vienen de Sudáfrica. A mí me gustaría que nuestros colegas sudafricanos se pusieran de pie y les diéramos un aplauso por haberse echado más de 36 horas de vuelo para estar esta mañana con nosotros. De veras, muchas gracias por el entusiasmo de pasar todo lo que es la tragedia de un aeropuerto y estar con nosotros esta mañana. Bueno, alguien que no pudo estar aquí con nosotros y que quería estarlo, pero tuvo que atender a la COP26, es el caso de Solitaire. Y de un lado del mundo, y me gustaría que comenzáramos precisamente con lo que son mitos y realidades de la COP26. Soli, good evening, good morning, good night. I don't know, where are you? I'm in London, so it's good afternoon and it's already dark. Excellent. Thanks for being with us. And I know that you wanted to be with us too, but it was impossible with all the situation and the attendance that you had at the COP26. But anyhow, I hope you can come with us next time. And we have heard a lot of myths and realities about COP26. And we saw Greta screaming and other leaders crying and other ones saying that nothing was reached. What is the reality of the outcomes of the COP26? Could you brief us about the meeting? Absolutely. And thank you so much, Anthony, for the invitation to be here. And I'm very disappointed to be in London and not in Mexico right now. I've been visiting Mexico since 1995 and I was looking forward to visiting 2021, but the world was against us. But recently I did visit a city other than London and that city is Glasgow. And I've just returned from two weeks at COP26, where I was there for the full two weeks in the blue zone with the world leaders and the negotiators. And so I saw on the ground what is actually happening in COP26. And I want to share with you both some of the specifics of what happened, but perhaps more importantly, the signals that you should take from those. The first thing to decide, though, is was COP26 the success of a disaster? Did it keep 1.5 alive, as Alok Sharma, the UK president of COP26, said he wanted to do? Or was it just blah, 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 which is what Greta Thunberg said that it was? So if you are judging COP26 on whether it saved the world, the answer is it did not. But that's not the purpose of a COP. A COP, the conference of the parties, is every country in the world coming together to agree the basic, the very floor of what is acceptable to all of them. And that means some countries, such as Sweden and Saudi Arabia, who perhaps have completely different approaches to climate change, must all agree the text. And any country in the world can veto that text and refuse to agree it. So COP26 is very, very much the floor. And many people say, well, how can this COP process be worth it if carbon emissions have been going up? The IPCC, as many of the delegates who are on this panel know, did an estimate that if it hadn't been for the COP process for the last 26 COPs, then we would be on track to four to six degrees of global warming. And because of the progressive COP process, we have managed to keep the expectation to around 2.4 degrees. But 2.4 degrees isn't good enough. And the first specific I want to share with you from COP was that despite the fact that 151 countries bought new NDCs, they bought new nationally determined contributions committing to do more on climate change, all of the attendees, every country, agreed that it was inadequate. And that actually this was an inadequate commitment across the world. And so they are going to gather again next year in Sharm el-Sheikh in Egypt to, and the UN has requested, request is, sounds very polite in British ears, but request is actually quite a hard language for the UN, have requested that countries come with new commitments. And in fact, to come with new commitments the year after. So the first signal that you should take from this is that action on climate change is accelerating. The speed, it's speeded up. And we are no longer in five-year timelines of every five years there being big new announcements. We're now in every year announcements. And as we all know, particularly in terms of financial markets, an annual ratcheting up is quite a strong signal. The second big specific was a commitment from the richer countries to double the adaptation funding for poorer countries to adapt to the consequences of climate change. Now, let's be honest, the 100 billion a year that the richer countries had already committed has not been met. And they refused to pay the gap of what they didn't pay. But by doubling adaptation finance, that will take adaptation finance from being 25% of global climate finance to 50% of global climate finance. Now, the signal you should take from this is that infrastructure is key. Infrastructure investment is absolutely key. But that infrastructure must be climate proof. Those homes, roads, buildings, sanitation must be climate proof in order to access that adaptation finding. We did not get an agreement on loss and damage. So the equivalent is that if you prang your car into somebody else's car, you have to pay them loss and damage for the damage to their car. The climate analogy for that is that the richer countries after 200 years of industrialization have caused climate change. But it is the poorer countries who are suffering the loss and damage of climate change. And that there should be a facility to make that payment. And the facility was not agreed at COP26, but it will be. A dialogue has been opened. So the next signal is loss and damage is coming. Now, let's get to the controversial bits. There was great drama at COP26 when India, with the backing of China, refused to accept language around the phase out of funding for unabated coal. And they wanted a language of phase down. Unabated coal is coal power stations which do not have carbon capture and storage, which is bluntly all of them, because carbon capture and storage has not yet been proven at scale. Now, the language of phase out and phase down was very controversial. But in many ways, the signal there is to take care with coal. This is the first time, this mention of coal at COP26 is the first time a fossil fuel has been mentioned in a COP agreement. Up until now, even in the Paris Agreement, no fossil fuels were named. Oil, coal, gas were never mentioned in that agreement. This is the first time it's been mentioned. And that's a very strong signal around taking care of the coal. Actually, fossil fuels are now in the firing line, as are fossil fuel subsidies. So a phase out of inefficient fossil fuel subsidies were agreed. And, of course, every country would argue its fossil fuel subsidies are efficient. Otherwise, why would you provide them? But that language gives permission and confidence to some of the countries and particularly some of the sovereign wealth funds who would like to stop investing in oil and gas, and particularly in subsidies for oil and gas, to do so. So although that will be a long time coming, the fact that we've even mentioned subsidies is itself a really powerful signal. Although it came with a comment about the just transition. You all will be familiar with the language of the just transition. It means we must invest in the skills and communities in high carbon economies. So if you have coal workers, if you have gas workers and communities dependent upon them, there will be funding available to move them out. So the big argument at COP, the big argument at COP, was around Article 6, the actual rule book for implementing the Paris Agreement. And everybody was unhappy. I did not talk to one delegate or business or investor who was happy with Article 6. Although one person did say to me that when everybody is unhappy coming out of negotiation, it probably was a fair negotiation. And a lot of the rules were tightened around offsetting. So minimal carryover from the Kyoto Protocol, closing down loopholes in double counting on carbon, not allowing red plus carbon credits to be counted. And an independent grievance procedure for indigenous communities, for governments, for participants to bring grievances to the UN around offsetting. The signal we should take for that is that the gold rush on the offsetting market is over. This market is now maturing into a well-regulated and well-managed market. There was other commitments around deforestation, around global methane pledges, which is very exciting. Of course, the Financial Alliance, France. One thing which many people missed was the IMF setting a resilience and sustainability trust of £50 billion for investment in programmes around the world. And of course, the £130 trillion that has been committed to net zero from 450 firms in 45 countries. Not a lot of that is new money. But the signal from that is that proper money is going to be available into this marketplace. Now, this is signs of a maturing market and signs of increasing our concern, particularly in some of the richer countries, and the fact that the financial markets are beginning to respond. But I wanted to just end because this was a lot about what all of the powerful people were debating at COP. But what about people power? What about our publics and our communities around the world? So I launched a piece of research at COP, Futera, in partnership with Ipsos, of 27 countries, 20,000 people, asking people what they thought about COP. And we also asked people in Mexico. And this data has never been shared. This is the first. You're the first people to hear these insights. 77% of people around the world, from China to India, to Brazil, to the UK, to America, to South Africa, 77% of people say that they are very concerned about climate change. In Mexico, it's 92% of people. So the Mexican population is claiming to be more concerned about climate change than almost anywhere else in the world. But when asked whether the average person in Mexico cares about climate change, only 72% of people agree, which means there's a 20% difference between the number of people who say they care about climate change in Mexico and whether they think their neighbours, their boss, their colleagues, their friends care. I would say that Mexico is a community of climate champions, unwilling to admit it. And actually, a lot of people in Mexico are very optimistic about our ability to solve climate change, 64%. But 12% of people in Mexico now think it's too late to do anything about climate change. And they're more likely to be young. In fact, almost a third of young people of the under 30s in Mexico think that there's now nothing that can be done about climate change. This is very concerning. We're seeing that across the world. And they're not inspired by what businesses are doing. Only 27% believe that business is leading on climate change, although 74% are inspired by new technologies. So what I would say is this matters. The signals that are coming from COP matter. These are very encouraging, very positive signals, particularly on money in terms of what's coming out of COP. But we're also in danger of losing our future workers, our future investors, our future family, in terms of losing them to fatalism. So as well as responding to these signals from COP, we must also respond to the signals from the Mexico people, and also particularly from the young people who are beginning to lose hope in our ability to solve this great challenge. And so we have both a great opportunity in climate finance and also a significant responsibility to start telling the stories of the solutions. So I hope that was a helpful summing up of what is a very big COP. And as I said, as a solution to climate change, it did not save us, but also COP did not doom us. There was a lot of hope there. Thanks for the briefing, Solitaire. Very, very enriching. And let me move into Antonina's paper. Antonina, gracias por estar con nosotros. Para mí, tu trabajo ha sido una muestra de cómo la investigación puede terminar siendo algo aplicado. Y tú tienes un paper muy interesante que está publicando la REMEF, precisamente sobre esperemos el final de la pandemia. No sabemos, esperemos que no haya una cuarta ola, pero parece que el final de la pandemia. Y cómo nos deja esto ante el cambio climático. ¿Cómo ves tú nuestra situación para enfrentarlo desde el punto de vista del financiamiento? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta sala y a distancia. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta excelente convención. Y bueno, como nuestro tema es sobre sustentabilidad, cambio climático y finanzas, me gustaría empezar por los objetivos de desarrollo sustentable que fueron adoptados en 2015. Y ellos tienen, a cambio de los objetivos de desarrollo de milenio, un objetivo específicamente dedicado al cambio climático. Entonces, esto es objetivo número 13. Y 10 de los otros objetivos están directamente o indirectamente relacionados también con asuntos del cambio climático. Como fin del hambre, como combate a la pobreza, como el agua, como consumo responsable, industrias responsables, ciudades sustentables, entre otros. Un objetivo muy importante que está relacionado en gran parte con el cambio climático es también hacer asociaciones para avanzar juntos hacia la sustentabilidad en el mundo. Este objetivo es muy importante también para la acción climática, como vimos de la intervención anterior, de la COP26. Y en este sentido, también quiero mencionar dos otras convenciones de 2015. Uno es el Acuerdo de París, que está sustituyendo la Convención de Kioto. Y en este Acuerdo de París ya tenemos compromisos nacionalmente determinados también de los países en vías de desarrollo. O sea, estamos abogando por las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Si en el Protocolo de Kioto solamente los países desarrollados tenían las obligaciones vinculantes de disminuir sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases con efecto invernadero, en este caso también los países en vías de desarrollo están tomando unas obligaciones nacionalmente determinadas para disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Cabe mencionar que esto está muy relacionado también con la cooperación internacional y con las finanzas verdes. Las responsabilidades históricas que siempre se alegan por los grupos de los países en desarrollo, porque los países desarrollados empezaron a emitir y desarrollarse desde 1780, principios de la Revolución Industrial, y se alegaban responsabilidades históricas, por lo que en Kioto no estaban incluidos los países en vías de desarrollo como participantes en la disminución de las emisiones. Ahorita las responsabilidades históricas se están cumpliendo por parte del mundo desarrollado mediante las aportaciones a los fondos verdes climáticos. Ahora bien, ¿qué pasa con el COVID? El COVID ha influido mucho sobre la desesalización económica, pero en este caso también hemos visto la disminución de los gases con efecto invernadero en 6% en abril 2019, ya después del inicio del COVID, y en abril 2020 tuvimos la mayor disminución de 14% de los gases con efecto invernadero. Sin embargo, si podemos hacer una comparación con la subprime crisis de 2008, podemos ver que ahí también disminuyeron en el tiempo de recesión las emisiones en 1.9%. Sin embargo, ya para 2010, fines de 2010, repuntan en un 5.3%, y esto quiere decir que estos efectos de la desaceleración económica son muy temporales, y en este caso tenemos que tomar en cuenta los riesgos que tenemos ahora con la recuperación económica. Estamos viendo que muchos países están relajando su normatividad ambiental para disminuir los costos de producción, y otros países están utilizando carbón y petróleo para este arranque, aunque tienen sus compromisos de disminuir las emisiones de carbono. En este sentido, es muy importante ver que tenemos que afrontar las dos problemáticas en conjunto, tanto COVID como el cambio climático. Hay algunos voces que dicen, no, primero tenemos que combatir el COVID, y como dijo acertadamente Antonio, el COVID quién sabe si ya se está acabando. En Europa están en cuarta ola, tal vez viene para aquí, no sabemos. Entonces, no podemos esperarnos hasta combatir el COVID para afrontar el cambio climático. Y también cabe mencionar en este sentido que hace unos 15 años había voces, cuando se hablaba de cambio climático, que decían, no, primero hay que combatir la pobreza, y luego vamos a pensar en el cambio climático. Qué bueno que no se hizo caso a estos voces y qué bueno que se siguió con la lucha, porque si nos esperábamos a combatir la pobreza para hacerle frente al cambio climático, pues los pobres son los más vulnerables. Tal vez ya no tendríamos pobres para ayudarles en este caso. Entonces, ahorita es muy acertado también lo de COVID, y yendo a las finanzas, el Fondo Verde Climático, precisamente que nos está ayudando para combatir los efectos de COVID, para la adaptación, para la mitigación también, y para un nuevo concepto que es daño y prejuicios, ascendió en año 2019 a 78.9 miles de millones de dólares. El compromiso era 100 mil millones de dólares para el año 2020. El COVID no permitió que se alcance esta cantidad, y ahorita en el COP precisamente se está viendo que para 2022 se puede llegar a 95 o 98 miles millones de dólares, dejando ya el compromiso de 100 mil millones de dólares para el año 2025. Aparte de esto, podemos decir que hasta hay muchos financiamientos verdes por parte de los bancos. El Banco Mundial está creando su propio fondo climático, 25 miles de millones de dólares al año, y en este sentido está ayudando a los países en vías de desarrollo para poder combatir sus prioridades de cambio climático, pero sin desguidar las otras prioridades que tienen estos países, como combate de pobreza, como educación, como salud, etc. También cabe mencionar que tenemos un fondo especial para gobiernos subnacionales, y esto es uno de los temas que estoy tratando yo en el paper que mencionó José Antonio, que es muy importante involucrar los gobiernos a nivel subnacional. En México, la ley de cambio climático que fue adoptada en 2012 fue la que dio una responsabilidad exclusiva también a los gobiernos federativos y a los municipios para implementar estas acciones contra el cambio climático. Lamentablemente, ahorita vemos algunas tendencias de más centralización en el país, a ver cómo resulta este asunto. Y también, junto con las finanzas verdes, es muy importante la implementación de las tecnologías verdes, la concientización de la población en cuanto al consumo responsable, pero no solamente el consumo responsable, sino también en cuanto saber que los impactos del cambio climático nos están afectando a todos, no están afectando al vecino, sino ya estamos viendo los impactos, los ciclones, las sequías, etc. Y en este caso, como dijimos, es muy importante que la población participe en la toma de decisiones sobre la acción climática en el monitoreo de estas decisiones, para lo que tenemos que elaborar indicadores muy ad hoc para poder medir los impactos. Y también, las comunidades y las personas tienen que ser agentes activos desde el punto de vista de pedir cuentas si algunas decisiones no fueron implementadas correctamente o no dieron resultados. Esto es la creación de la gobernanza a nivel nacional y también la gobernanza a nivel internacional, incluyendo aquí el concepto de la transición justa que se mencionó, que es muy importante en este sentido del combate del cambio climático a la par de salirnos de los impactos del COVID-19. La transición justa es no dejar atrás ningunas partes de la comunidad, por ejemplo, los trabajadores que están en las industrias de acero, de papel, donde se van a aplicar algunas medidas más fuertes también en las refinerías, en la producción de petróleo, etc. En este sentido, es muy importante ver sus intereses y ver intereses de algunas comunidades indígenas. Esto en cuanto a las soluciones basadas en naturaleza, que tenemos que abordar ahorita en esta transición justa. Tenemos que cuidar la naturaleza porque la naturaleza y el cambio climático están muy relacionados. De hecho, la pandemia, mucha gente no reconoce la relación que existe entre las pandemias y cambio climático. Y la relación es muy directa. Aquí tenemos las enfermedades de zoonosis que se están produciendo porque se agotan los hábitats de ciertas especies y se acercan a otras especies y al ser humano. Antes del COVID teníamos MERS, SARS, fiebre vacuna, fiebre porcina. O sea, no es la primera pandemia, pero es la que nos muestra que ya podemos hablar sobre una nueva normalidad que será basada en las pandemias. Desgraciadamente, algunos analistas dicen que la siguiente pandemia, después del COVID, podemos esperarla entre 5 y 15 años. Tenemos que estar preparados para estas eventualidades. Y bueno, en este sentido, también para terminar con las soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que ver las soluciones basadas en la economía circular. También, que se está basando, según Fritco Capra, en los ciclos de la naturaleza, que puede no depletar los recursos naturales, pero también puede procesar todos los desechos de una manera circular. Y la economía social, involucrar las comunidades como agentes activos que tengan participación, no solo en los frutos del desarrollo, sino también en la toma de decisiones. Muy, muy interesante. Y bueno, yo ahí quisiera contextualizar que, como bien comentó Antonina y como bien dijo Soliter, pues en la COP26 sí hubo algunos anuncios muy interesantes. Y siendo una comunidad de financieros la nuestra, yo quisiera preguntarle a Nicolás, pues ustedes también son como el equivalente del IMEF en Sudáfrica. Y quisiera saber tu punto de vista sobre este acuerdo del IFRS Foundation de crear la parte de estándares sustentables, de tener un board sobre estándares internacionales de sustentabilidad, pues es algo que, pues si nace de una parte financiera contable, es porque seguramente ahí se va a encontrar el lenguaje común para que todos los financieros puedan traducirle esto al mundo. Las reflexiones que yo quisiera que nos compartieras, Nicolás, es, primero, estamos en el final del 2021, no vamos tarde con esto, sobre todo viendo los objetivos que están establecidos en la COP, no vamos tarde para comenzar a trabajar en el mundo en esto. Y segundo, qué tan factible ves el trabajo en la parte financiera, creo que hemos logrado un lenguaje común internacional en la parte sostenible, cómo ves el futuro y el reto precisamente para la formación financiera, para la profesionalización. Gracias. ¿Qué es lo que se llama la Internacional Sustainability Standards? Si analizas estos dos setes de standards, y con la recentemente de ponerlos en la base de los financieros de la IFRS, que debe ser familiar a todos nosotros, la IFRS es la foundation que usa los standards que todos todos usan a día a día para preparar nuestros financieros 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 y nuestro trabajo limitado a la parte sostenible de financiera. En los últimos 15 años, hay muchas organizaciones considerando cómo se sienten los sistemas para la sostenibilidad, y hay ya muchas personas sienten de un número de organizaciones, cinco o seis, seienten los sistemas de sostenible. standards but of late with the emphasis by this cop 26 and developments in our recent history with with covert and the pandemic with risks of inflation with poverty rising i think it created an opportunity to converge all of these five standard setters into one and that has now happened this november and the standard setting authority will now in future be the ifrs foundation so the ifrs foundation is the is is the entity that as i said is familiar to all of us as cfos and that places the cfo in the critical and important role of accounting and disclosing the sustainability but if we read carefully what the foundation recently announced is that the standards relate to sustainability i'll use this one i don't know whether i should start from the start again am i good thanks sure i was there i was on a roll so um the so i think the message that i want to leave with the audience is as cfos we on a we have a very promising future um for many years cfos has been um focused primarily on financial reporting uh of late we've moved into what we in south africa call the modern cfo with a much more focus on business and and if you analyze the the new role of the cfo he not only looks at the finances but the whole business model the strategy the operations uh the management the governance the risk and that the cfo reports to shareholders annually so what now has happened is that the work that you are currently doing is just now to a next level so that there's now a formal standard it's not yet adopted it's it's called a protocol it's a new board was created the international sustainability standards board it's part of the ifrs and they have issued now these two protocols but i think the the important point is they don't relate only to climate so it is about the complete business so if you consider a business consisting of various parts um there's an administrative and finance part there's a production section there's sales there's operations there's an internal environment there's an external environment so very importantly the ifrs foundation has said that it's not only climate change we should look at how the business is run more sustainable and if you study the standards the focus remains with uh general purpose financial reporting uh needs so it doesn't really go to the smaller entities and the focus area is on investors and what investors want is certainty about cash flows uh and the more certainty we can devise or analyze or plan for our cash flows we the investor then knows what is the true value of the company and why that is now so become so important i think as i've listened to the previous speakers yesterday and today there's so much debt that countries had to incur uh due to the pandemic and even prior to the pandemic that it's a matter of efficiencies so if we can have standards that makes businesses more efficient and within efficiency i include uh climate reporting um reducing emissions uh but it's not reducing them for the sake of reducing uh and focusing primarily on climate change because it remains uh focus on the business model so the business model remains primary and important um but then to just close my my answer to you uh uh as cfos we have a big opportunity lying in front of us to study and learn these standards issued by our own organizations the ifrs foundation uh your role in your company is now increased the importance is increased um and you are now a critical partner of business because it's you that will have to apply those standards they just been issued as protocols as i said this november so there's no uh mexico didn't miss anything we all now moving towards the future on how and we all have to figure out how we're going to apply them they are open for comments um they plan to issue the final standards by next year 2022 end of next year 2022 um and um in and as a last and closing remark i think what would be useful i've been speaking to some of the emf officials uh and um i think there's great opportunity for our organizations to work together there's a what i see if i consider a certification um that's important for cfo's how do we define a cfo how what do we decide what cfo's how they should be educated what experience is needed and what i see is a conversion between what business schools teach in a classical mba as well as our financial reporting knowledge because if you combine those two your expert knowledge of ifrs with your expert knowledge of business that you find in a business school with an mba then i think that is the person that is most needed to report on these new standards and that is what mervyn king calls a chief value officer so the cfo is moving towards that direction to become the chief value officer and that represents amazing opportunities for imef and cyber to work together to identify what this certification should look like what future cfo's do we want to deliver that will be capable of doing climate reporting doing sustainability reporting gracias nicolas muy muy claro y muy retador sin duda y por ahí es donde quisiera también el consejo experto de rafael del villar porque dentro de los distintos compromisos y críticos recibidos en la com 26 es la inacción ante estos compromisos que vienen desde el acuerdo de parís y uno de estos compromisos tiene que ver con situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero entonces aquí rafael desde el alcance de las autoridades del sector financiero cómo van a acelerar el incremento de estos flujos de manera efectiva y con una incidencia positiva en el medio ambiente quizá valga la pena que todos sepan que rafael es secretario del comité de finanzas verdes dentro de el comité de estabilidad del sistema financiero entonces pues realmente tú eres el que incubas toda esta regulación que vamos a hacer para monitorear lo que van a hacer las autoridades para hacer esto ya sea opcional o mandatoria cómo lo van a hacer en una transición para que realmente funcione pues muchas gracias jose antonio y una disculpa por no poder acompañarlos personalmente por razones personales gracias a científicos como antonina ivanova y encuestas como la que hizo futera y solitaire townsend sabemos que existe un reconocimiento de que el cambio climático es un problema y no solamente un problema en méxico sino un problema global además sabemos que sin la participación de los países emergentes y en vías de desarrollo que sin incluir a china representan el 34 por ciento de las emisiones globales de carbono no es posible estabilizar el clima también sabemos que los temas climáticos y ambientales como ya lo dijo antonina ivanova están muy ligados a los temas sociales y de gobernanza por lo que la visión debe tomar en cuenta estos otros factores que tienden a complementarse y retroalimentarse mutuamente quizás por eso hoy en día existe una enorme demanda por inversiones ambientales y sostenibles fondos de inversión con con una etiqueta y es y no sólo representan una parte muy importante y rápidamente creciente el mercado de capitales datos de bloomberg indican que el volumen de activos que se autoclasifican y es y o asg en español a nivel global puede llegar a 53 millones de millones en 2022 representando un tercio de los activos administrados a nivel global para las empresas contar con una mala calificación y es y las puede excluir de ciertos índices o y ocasionar una percepción mayor de riesgo y un mayor costo de financiamiento las calificadoras crediticias las empresas de auditoría y el mercado de capitales dan cada vez mayor importancia a la etiqueta y es y sin duda hay muchos retos porque son muchas las variables que intervienen en una calificación pero el monto de recursos que se están destinando a afinar las metodologías es considerable como consecuencia en parte de lo que ya hemos comentado la rápida convergencia y que lo dijo muy bien nuestro amigo de sudáfrica la rápida convergencia de estándares de divulgación y contables y estos estándares quisiera nada más enfatizar están además anidados en el en el tcfd en el task force on climate related financial disclosures y también con un énfasis muy importante en el sustainable accounting standards board entonces la verdad es que qué bueno que así son las cosas y que estos cambios tan impresionantes que estamos viendo derivados del reto climático y ambiental que el sistema financiero los inversionistas estén cambiando y estén pero es necesario obviamente también desde la perspectiva de países emergentes la utilización en la adaptación a las nuevas tecnologías que es que están disponibles y que nos deben de llegar y en esto también antonina ya lo había comentado ahora si bien hay este movimiento sísmico en favor digamos de inversiones y es y hay que ver que la gran mayoría de estas inversiones se concentra en países avanzados y blackrock por ejemplo estima que los mercados emergentes necesitarán al menos un millón de millones de dólares por año para lograr emisiones neta cero para 2050 y esto es más de seis veces las inversiones actuales al cerrar la brecha de financiamiento y la brecha en el acceso a tecnologías de punta amigables con el medio ambiente entre los países avanzados y los emergentes es por tanto quizás uno de los mayores desafíos pero las condiciones hoy en día son más favorables de las que había apenas hace cinco o seis años por una parte existe un gran interés de inversionistas en temas climáticos y ambientales y por otra parte las tecnologías amigables con el medio ambiente han seguido teniendo un importante desarrollo que cada vez les permite ser más competitivas con tecnologías tradicionales no obstante ello la elevada percepción de riesgo y la falta de proyectos en países emergentes y en vías de desarrollo entre otros factores limitan que el capital fluya con bajas tasas de interés a partes del mundo donde la necesidad de inversión y el impacto de mitigación y adaptación es mayor pero el capital es escaso además el análisis de riesgos prospectivo que considere adecuadamente los riesgos físicos y de transición relacionados con el cambio climático no ha sido plenamente adoptado por muchas empresas o entidades por lo que existe también la posibilidad de que los riesgos asociados a las tecnologías tradicionales estén subvaluados a la vez que el desconocimiento de las nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente puede ocasionar una percepción de riesgo excesivamente elevada para estas tecnologías lo que innecesariamente limita su adopción esta historia es estructural ya que necesitamos reducir el costo de capital lo que significa entrar en detalles como cómo funcionarán o cómo debieran de funcionar los bancos multilaterales de desarrollo el papel del sector privado la adecuada evaluación y mitigación de riesgos y las políticas a nivel del país y a nivel subnacional en todo esto es clave que la información adecuada llega a los participantes de mercado para que puedan tomar buenas decisiones lo cual nos regresa a la relevancia del consejo de normas internacionales de sostenibilidad de las que ya acabamos de hablar del ISSD que está desarrollando un estándar global de referencia para la presentación de reportes de sostenibilidad un breve comentario final sobre el marco institucional en méxico en 2020 el banco de méxico después de realizar un diagnóstico a profundidad sobre el grado de preparación del sistema financiero de nuestro país para abordar los riesgos climáticos y ambientales propuso la creación del comité de finanzas sostenibles en el seno del consejo de estabilidad del sistema financiero el comité está presidido por la secretaría de hacienda y el banco de méxico actúa como secretariado todas las autoridades financieras mexicanas participan como miembros y los presidentes de los principales de las de las principales asociaciones gremiales del sector financiero son observadores el comité ha establecido planes específicos para sus cuatro grupos de trabajo enfocados en los en las siguientes tareas el desarrollo de una taxonomía para el financiamiento sostenible la integración de riesgos climáticos ambientales sociales y de gobernanza en las actividades de supervisión y en el sistema financiero la mejora en la calidad y la cantidad de divulgaciones asg por parte de instituciones financieras y no financieras y la creación de condiciones para el aumento de la movilización de capital hacia actividades sostenibles se lleva a cabo un intenso programa de educación financiera y de creación de capacidades sobre divulgaciones y es y análisis de riesgo climático dirigido a autoridades financieras ya participantes del mercado financiero y se evalúa el marco regulatorio que permita la implementación gradual de factores materiales y es y en la toma de decisiones de las instituciones financieras muchas gracias jose antonio gracias a ti rafael muy claro y me abre la puerta para preguntarle a jose oriol precisamente en mi vida pasada de regulador yo siempre pensaba que también caían las distintas disposiciones que pueden sacar las autoridades y si no es que el mercado como se dice se autorregula y y el mercado pues de alguna manera responde a los incentivos que pongamos siempre he pensado que no es necesaria más regulación sino mejor regulación y antes de que llegue esta me encantaría que nos platicaras jose que está haciendo la bolsa mexicana de valores para pues poder empujar e incentivar las inversiones y es y que que tienen ustedes pensado como lo están manejando y como lo ves en un mediano plazo claro gracias jose antonio y agradecer a nombre de la bolsa la invitación al imef y en particular agradecer y felicitar ángel por la gran labor que ha hecho el 100 como bien mencionabas hay mercados más menos regulados y todos los mercados tienen oferta de mandatos van evolucionando este todos las necesidades productos gustos prioridades de un lado del lado de la demanda pues van cambiando y en la parte financiera en la parte ambiental creo que que no es distinto el afortunadamente eh ha sido un cambio para bien todas las evoluciones que hay en en los mercados con ser buenas o malas creo que aquí aquí ha sido muy buena el y en el caso la bolsa pues es algo que que la bolsa anticipó sé que ahora es un tema que no quisiera decir de moda pero es un tema que hablamos mucho en todos los eventos que estamos la parte y es y ahora está en en boca de todos prácticamente para la bolsa no es nuevo en el caso de la bolsa mexicana de valores desde hace diez años ya creamos un índice sustentable el todos ustedes conocen el ipc sustentable son el ipc normal no sustentable que son 35 empresas las más eh grandes eh las que tienen mayor operación mayor eh bursatilidad como le llamamos pero eh ese es el el más común el que vemos todos los días el y es un índice que tienen más de 40 años en 2011 hace diez años se crea el ipc sustentable y ahí a diferencia del ipc que son las 35 más grandes y y con mayor operatividad aquí son las 30 empresas que eh tienen un mayor cumplimiento de todos los criterios ASG es un índice que eh se revisa de de forma eh semestral a diferencia del otro que de forma anual a diferencia del ipc eh que es de forma semestral y eh como en todos tiene un tercero un tercero experto que es el que evalúa todos esos criterios para ver eh cuáles son las empresas y afortunadamente estamos viendo muchísimo interés por las empresas para ser parte de este índice como como nos comentaba ahora Rafael el vemos que que las empresas pueden tener un beneficio eh pueden tener un beneficio incluso a nivel costo de financiamiento a nivel preferencia de inversionista relación con clientes con proveedores si eh cumplen con toda la parte ASG y y creo que lo más importante ha sido del lado del inversionista el cambio que ha habido en la mentalidad el el inversionista típico de hace muchos años lo que buscaba era rendimiento rentabilidad era y lo que evaluaba era el impacto los riesgos financieros pero no le preocupaba en realidad mucho si eh dentro de los riesgos había un impacto ambiental había eh un impacto climático pero el rendimiento ya hoy en día afortunadamente hemos cambiado y y estamos viendo que las nuevas generaciones no solo eh han cambiado sino que ya lo tienen en en su DNA ya muchas están haciendo con todo el el problema el reto que tenemos climático ambiental en su forma de pensar de actuar en su día a día y y obviamente la parte de las inversiones no no es la diferencia el quisiera comentar dentro de los índices que mencionaba el IPC llamemos normal de las 35 empresas y el IPC sustentable que en estos 10 años el rendimiento de las 30 empresas que están en el IPC sustentable ha sido mayor al rendimiento del IPC de las 35 que no están y eso rompe paradigmas porque eh si estaba el paradigma de bueno pues si yo voy a tener que invertir tanto en todos los temas ASG pues va a ser menos rentable el costo va a ser mayor al beneficio pues ya estamos viendo que no y y es un índice el IPC sustentable que ha evolucionado el año pasado lo que hicimos fue llevarlo a a estándares internacionales tenemos en la bolsa una relación que incluso empezó después de 2011 que creamos el IPC sustentable en 2014 creamos una alianza con S&P Dow Jones índices se dejó de oír gracias el comentaba el el en el S&P Dow Jones índices tenemos una alianza el año pasado lo que hicimos fue evolucionar este índice sustentable este IPC sustentable a estándares globales e incluso cambió el nombre es un poco el IPC index total México y lo que hacemos nuevamente hay un tercero con reconocimiento internacional que es el que va evaluando cuáles son las empresas que van cumpliendo creo y es una opinión muy personal este en en algún momento vamos a ver que el índice el IPC normal que que hoy en día es el principal que tiene 60 mil millones de pesos aproximadamente de activos relacionados en algún momento creo que el índice principal va a ser este índice sustentable este índice y este índice por los cambios que mencionaba el como bolsa también nosotros lo que hacemos es intermediar somos facilitadores tenemos que poner crear los productos las reglas poner la infraestructura y lo que sea necesario para que se dé ese intercambio de recursos y dentro de los productos y ahí no tenemos que reinventar la rueda lo que hemos hecho ha sido traer adaptar productos que en algunos mercados no no voy a decir que los inventamos aquí ya existían ya existían desde hace mucho y ya tenían y ya eran muy importantes para los inversionistas el nosotros empezamos en 2016 con títulos de deuda en la bolsa no sólo financiamos a través del mercado de capitales sino también el de deuda y nuevamente aquí teníamos desde hacía muchos años títulos de deuda que llamamos certificados bursátiles que eran títulos de financiamiento para lo que la empresa requiriera en 2016 implementamos en méxico los bonos verdes luego nos seguimos con bonos sociales bonos sustentables y recientemente de hecho este año empezamos con un nuevo bono que le llamamos bono vinculado a la sostenibilidad el dentro de estos bonos el hemos tenido emisores de todo tipo incluso empezamos con el primero que hubo que fue un bono verde empezamos con con banca de desarrollo con la finza hemos tenido la ciudad de méxico pero no sólo la parte del gobierno la parte privada también ha sido y cada vez está siendo más activa emitiendo este tipo de instrumentos como dato en 2016 que empezamos con estos bonos que llamamos bonos de temáticos o etiquetados representaba el dos por ciento del monto que se estaba financiando en deuda en la bolsa mexicana de valores este año ya va a representar más del 35 por ciento y me atrevería a decir que probablemente el próximo año ya sea más del 50 por ciento entonces estamos viendo un interés muy grande tanto del lado del inversionista como del lado del emisor o el emisor reaccionando al inversionista el hemos tenido desde que empezamos con los bonos en 2016 hemos financiado 86 mil millones de pesos de ahí la el 53 por ciento ha sido a través de bonos sustentables bonos sustentables bonos sustentables le llamamos a los títulos que son dirigidos para un proyecto ya sea verde o un proyecto social los recursos en ese caso van destinados a un proyecto el tenemos también bonos verdes han representado el 30 por ciento en los bonos estos nuevos bonos vinculados a la sostenibilidad del 12 por ciento y el 5 por ciento ha sido en bonos sociales el estos bonos vinculados a la sostenibilidad que empezamos en exactamente fue a fines de septiembre de este año en la diferencia que tienen contra los bonos verdes sociales y sustentables es que estos ya no son para un proyecto en particular sino que son para un objetivo asg particular es decir la empresa fija unos un objetivo un kpi que tiene que ser medible cuantificable y demás emite ese bono y en caso de no cumplir tiene un castigo el el primer bono que tuvimos vinculado a sostenibilidad en septiembre fue emitido por coca-cola femsa ya tuvimos volaris y tenemos una lista ahora de emisores potenciales que también están trabajando en el caso de este de coca-cola femsa pues había un capi particular de consumo de uso de agua de que es uno de los recursos que tenemos limitados para la producción de bebidas en el caso de volaris pues era una reducción en el impacto en la contaminación que producen de forma natural las aerolíneas que tienen forma de reducir y de compensar y lo interesante es que si la empresa no llegara a cumplir ese objetivo que tiene que ser un obviamente un objetivo agresivo entonces tiene que pagar una tasa mayor a los inversionistas entonces creo que es un un paso es una evolución que estamos viendo muy interesante y del lado del inversionista lo que estamos viendo es que los inversionistas ya hoy en día a nivel local y a nivel global obviamente están dispuestos a sacrificar precios sacrificar rendimiento si la empresa está cumpliendo criterios a ese que si la empresa está cuidando el medio ambiente si la empresa está haciendo algo por la sociedad si la empresa tiene reglas de gobierno corporativo entonces el inversionista siendo una tasa un precio justo está dispuesto a que sea menor a una que no está cumpliendo y como nos mencionaba en eso son ventajas en el financiamiento que están cambiando para bien de todos quisiera mencionar algunas cosas que hemos hecho en la bolsa también muy brevemente también la bolsa es miembro desde 2014 del sse del sustainable stock exchanges es una iniciativa de la onu en donde trabajamos para ver y ver desarrollar e impulsar los objetivos de desarrollo sostenible también tenemos dentro de la bolsa un comité de sostenibilidad integrado por emisoras que están listadas en los diferentes productos que tenemos no sólo en capitales sino en deuda o cualquier otro producto es un comité externo presidido actualmente por la responsable de la parte de sostenibilidad de grupo financiero banorte y lo que buscamos es ver cómo podemos como gremio de emisoras la bolsa es una de ellas cómo podemos seguir contribuyendo en esta parte y creó este comité de sostenibilidad una guía una guía de una guía sustentable para las empresas es una guía pública que compartimos con empresas tanto listadas como no listadas en la bolsa para que vayan preparándose y vayan cumpliendo con todos estos criterios tenemos también que iniciamos este año un programa que le llamamos paz que es un programa de acompañamiento sostenible también para emisoras listadas y no listadas es parte de lo que hacemos con la responsabilidad que tenemos nosotros como como bolsa y como cualquier otro país y ver cómo las empresas pueden apegarse a estos estándares internacionales tuvimos en este primera edición este año 50 empresas tuvimos muchísima demanda ya tenemos 100 empresas que quieren entrar a este programa el cual vamos a llevar a cabo nuevamente en enero del del próximo año tenemos también una plataforma que se llama méxico co2 es una plataforma para compensar toda la la parte de la parte de co2 el año pasado empezamos desde hace unos años el acumulado ya hemos compensado 78 mil toneladas de co2 es un programa voluntario entonces creo que también eso ha sido una buena contribución de la bolsa y bueno vamos a ver la parte regulatoria seguimos trabajando rafael lo mencionaba es bien importante seguimos trabajando con reguladores autoridades financieras estamos viendo que va a haber cambios muy importantes vamos a ver cambios el próximo año en las afores uno de los institutos inversionistas institucionales más importantes que van a tener que empezar a pegar a pegarse a criterios asg el y tenemos que ver cómo seguimos desarrollando la confianza de los inversionistas en los productos cómo seguimos cuidando de cómo evitamos un tema que es bien importante también todo algo que estamos viendo ahora el abuso lo que se llama la parte del green greenwashing de algunas empresas entonces lo que queremos es seguir con la confianza que proporciona la bolsa la transparencia que proporciona y trabajando en esto y un último comentario también la bolsa como emisora es una noticia que quiero compartir el viernes las fines de la semana pasada nos incluyeron como emisora dentro de el índice de dow jones el índice mila alianza pacífico y es un índice que lo que hace es incluir empresas dentro de los cuatro países de chile colombia perú y méxico fueron 68 emisoras en total y fuimos la única bolsa en la región que fue seleccionada para formar parte de estos criterios entonces de este índice gracias a los criterios que hemos tenido en la parte asg entonces creo que fue un buen reconocimiento que tuvimos gracias gracias a ti oriol muy interesante todo lo que nos comentas de la bolsa y han llegado muchísimas preguntas y por distintos medios pero me gustaría a reserva de que tengamos margen si así sucede tener los final remarks precisamente de lo que estaba diciendo oriola al final cómo no perder esta confianza que el inversionista está teniendo rafael nos tocó trabajar mucho con el task force for climate related financial disclosure y vimos que precisamente hasta las empresas que en otras latitudes decían que cumplían al 100 tenían algunos temas de greenwashing como él comentaba entonces me gustaría soli si me puedes decir tú como consultora y rafael como autoridad how to avoid the greenwashing how do you recommend for the companies to avoid falling into greenwashing soli can you go first and rafa second for 20 years i've been fighting greenwashing i actually wrote a report called the greenwash guide the only way to solve greenwashing is for everyone to pick a side we can no longer remain neutral on these issues and to invest in the past as well as invest in the future you need to choose which way to go and the great problem with greenwashing is that it undermines everybody's trust in this whole movement in undermines investors trust regulators trusts and the public's trust so um as an industry and as cfos we must become better at regulating each other and pointing out and being prepared to call out when companies both invest in the past and invest in the future and as everyone knows there's no point investing in the past because there are no returns that the past is able to generate for you only the future is able to generate returns thank you soli rafa como reguladores estuvimos viendo exactamente qué es lo que tenemos que evitar para que la novia salga vestida del color de moda pero que realmente dentro no sea una empresa sustentable qué vamos a hacer hacia el futuro en eso y yo creo que lo que básicamente y me quisiera regresar a al punto que a la pregunta que hacía sobre la importancia de la del consejo de estándares de sostenibilidad y es que lo que necesitamos precisamente es tener un marco de referencia transparente es al cual se adhieran las las empresas para el la contabilidad para el reporteo la divulgación de la divulgación de información yo creo que necesitamos por un lado que que exista esa claridad de que del del estándar eso va a ayudar muchísimo y también obviamente eh ligado a esto y al al tema del task force on climate related financial disclosures que ya comentabas yo creo que aquí aquí estamos en medio de una de una de una discusión sobre eh factores que son relevantes financieramente para las empresas no son factores digamos en digamos cosméticos son factores que deben de preocuparse precisamente a los cfos que son factores de que las empresas al valor que afectan el valor de las empresas entonces yo creo que que el mercado eh debe de exigir la transparencia eh es muy muy importante esa transparencia y al mismo tiempo digamos el que el que el que rompe las reglas el que el que dice una cosa y hace otra debe de haber un mecanismo para que pague el precio gracias rafa pues yo eh solamente puedo este primero que nada disculparme con todos ustedes por andar corriendo con las preguntas porque además quedaron muchísimas pendientes de responder eh también este agradecerles su participación y quisiera despedirme nada más con una lámina si me la pueden proyectar de todo lo que yo entiendo de cambio climático eso les puede ilustrar a ver si pati varela puede proyectarla pero bueno este eh eh todas las preguntas recibidas se las voy a canalizar a los distintos interlocutores para que pues puedan ellos eh hacerles llegar las respuestas y pues les agradezco mucho eh su atención y su participación esta mañana gracias agradecemos a nuestros panelistas y moderador por su excelente participación y los invitamos a acompañarnos al press wall ya que a continuación les harán entrega de un reconocimiento por su excelente participación muchas gracias quiero compartir con